Hola, bienvenidos a la entrevista de France 24. En español, el mundo vive momentos de máxima tensión, desde que el conflicto ruso-ucraniano tomó la peor de las dimensiones posibles con la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de invadir Ucrania. Y en esta emisión de la entrevista vamos a abordar la guerra desde una perspectiva social y cultural, y es por eso que nos acompaña Alejandro Rabinovich, él es doctor en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, también es investigador del CONICET, hablamos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Alejandro Rabinovich, muchísimas gracias por su presencia en esta entrevista. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto. No, gracias a usted una vez más, Alejandro. Bueno, desde el punto de vista tradicional, analizar la guerra implicaba seguir esta idea de que se trata de una suerte de continuación, de la política, pero por otros medios, ¿no? O sea, como una suerte de instrumento más que tiene para echar a mano cualquier gobierno, pero usted ha separado el estudio de la guerra de esa perspectiva y analiza su historia social, ¿no? Desde esta visión se puede hablar entonces de una sociedad guerrera, ¿verdad? ¿Cómo es esa sociedad, Alejandro? Qué buena pregunta, porque justamente la historia social y cultural de la guerra parte de esta idea de que con Clausewitz, con esta idea de que la guerra es solo la continuación de la política por otros medios, no nos alcanza para entender las causas de la guerra, los motivos, las consecuencias, porque hay sociedades que se ven profundamente afectadas por este fenómeno y que tienden a adaptarse a ese fenómeno y luego entonces lo reproducen. Entonces vemos, no así en un conflicto puntual como este y en tiempo real, sino más en un largo plazo, con otro tipo de tiempos, cómo la guerra se transforma en una parte esencial de marcos culturales que forman a una sociedad y que por ende no siempre son solamente una cuestión racional o de costo-beneficio o puramente utilitaria de los gobiernos que utilizan la guerra como si fuera un ajedrez, como un peón más, sino que tiene que ver con lo que hace posible que esos decidores de política puedan usar la guerra. ¿Qué factores hacen en una sociedad que el presidente pueda decidir a la guerra y que el pueblo lo siga? Porque no es que un general o un presidente puedan decidir lo que sea en cualquier contexto y salirse con la suya. Tiene que haber condiciones sociales que permitan que eso sea una opción viable. En el caso de la guerra, una tragedia que nos preocupa hace muchísimo tiempo y entonces es interesante intentar ver cuáles son las causas. Ahora voy a leer una cita tuya. Alejandro, has dicho que la guerra es en buena medida un fenómeno cultural. Esto está muy vinculado a lo que venías diciendo. ¿Podrías desarrollar esta idea un poco más para nuestra audiencia? Sí, hay parámetros que hacen, no ahora, desde siempre, que hacen que ciertas culturas tengan como uno de sus elementos centrales a la guerra y a la violencia armada. Recordemos que hace no más 100 años era parte esencial de lo que se llamaba hacerse hombre, era ir a un primer combate y la mayoría de las personas tenían una experiencia militar, bélica, ya sea como soldados, como milicianos, en algún momento de su vida, preferentemente en la juventud, y formaba parte de la experiencia cotidiana de la mayor parte de la población. Nosotros tenemos la suerte, nosotros digo los que estamos vivos ahora y hace 20, 30 años, de que desde la Segunda Guerra Mundial tenemos este privilegio de que, en buena parte de Occidente, la guerra salió de nuestras vidas cotidianas, o se volvió muy rara. Y entonces, nos está costando más entender este tipo de conflictos porque nos resulta llamativo, nos resulta extraño. La gran mayoría de las personas que viven en un país occidental no ven la vocación militar como la salida principal, como si era en otro momento, ni tienen una afinidad con este tipo de cosas, ni les va a tocar que invadan su país y tener que salir a combatir, como están haciendo hoy los ucranianos. Por eso, cuando vemos estas imágenes, nos shockean. Pero es muy importante entender que la guerra no desapareció en estos últimos años. Y desde la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el caos y el desastre en la Shoah y en Nagasaki y en Hiroshima, hubo un cambio tremendo en la tendencia bélica en la cual el tipo de guerra que se estuvo haciendo cambió cada vez más hacia un tipo de conflicto en el cual ya no eran las potencias ni los estados con sus ejércitos de línea los que chocaban el uno contra el otro, sino que había ejércitos y guerras asimétricas entre un estado y cada vez más grupos irregulares o insurgentes que se enfrentaban a ese estado. Y eso en los últimos 20 años se transformó de tendencia en la realidad absoluta. La guerra sigue existiendo, pero hasta hoy, hasta esta semana, no había guerras de este tipo. No había guerras en las que un ejército combate contra otro ejército de línea. Fíjense que en el 2020, que es el último año que tenemos registros completos y ya analizados, hubo 40 guerras. No es que apareciera guerra esta semana. Hubo 40 guerras en el mundo en el año 2020 y más o menos esa cifra hubo en el 2019 y el 2018 y los últimos 20 años. Lo que pasa es que no salen los medios. Salvo en este, que suelen prestar mucha más atención que otros medios. Pero los medios masivos de comunicación no salen en estas guerras porque no salen en las puertas de Europa. Son generalmente en África subsahariana o en Medio Oriente y entonces realmente al público le interesa menos, al público occidental. Pero la realidad es que esas guerras estaban, pero eran diferentes. Entonces cuando Rusia invade Ucrania con su ejército de línea y Ucrania tiene un ejército de línea para oponerse, eso es un fenómeno que hacía muchísimo tiempo que no veíamos y creíamos que no iba a haber más. Y culturalmente nos choquera muchísimo. Ahora, Alejandro, ¿hay en la guerra un factor además de disciplinamiento social? Digo, ¿funciona como una suerte de mecanismo de control de las sociedades? Ese es un elemento sin duda fundamental, ¿no? Es un elemento estructurador. El ejército durante todo el siglo XIX y buena parte del XX fue el modelo con el cual se armaban las sociedades. Y se armaban los estados y se trataba de darle a la sociedad un modelo jerárquico copiado del ejército. Ahora, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, hubo una mutación cultural en la cual la mayor parte de la población tiene valores no pacifistas, digamos pacíficos, y no aceptaría ir a una guerra fácilmente. Lo que está cambiando acá y lo que estamos viendo es que esa cultura general, si se quiere, tiene excepciones locales fuertes y rápidamente puede haber mutaciones negativas, digamos, en este sentido. Y entonces, que Rusia pueda atacar a Ucrania con un ejército así como lo está haciendo ahora, nos habla de que en Rusia estaba pasando algo que por ahí estaba pasando un poco desapercibido. Porque vemos hace tiempo, por ejemplo, en Europa Occidental y en Estados Unidos, que la población no acompaña este tipo de aventuras bélicas de sus gobiernos porque no tolera el número alto de bajas que seguramente van a tener. Entonces, que los rusos acompañen a Putin en este tipo de aventura nos está haciendo llamar la atención. Y lo mismo con el lado ucraniano, que tan rápidamente, esto que nos alucina cuando vemos las noticias, en una semana ciudadanos del común están en el frente tirando bombas molotov y con ametralladoras. Bueno, me da a tender de que, en realidad, una de esas guerras limitadas que nadie veía, pero que están, es la del Donbass, entre Ucrania y Rusia. En realidad hace ocho años que están en guerra. Y esa guerra viene permeando los valores y viene permeando los discursos y las conciencias y las prácticas de estos dos pueblos. Y entonces nos hace afrontar este conflicto con una velocidad que para nosotros es alucinante realmente. No la podemos comprender. Alejandro, hablemos ahora de la tradición guerrera occidental, que ha estado constituida alrededor de algunas ideas básicas que serían la de gloria, el honor y también el coraje marcial. ¿Esta concepción sigue vigente o se ha transformado a través de los tiempos? Después de la Primera Guerra Mundial y de lo que fue la masacre de las trincheras y la industrialización de la guerra, quedó un poco en ridículo. Y ahí surge el pacifismo moderno, diciendo acá no hay heroísmo, no hay gloria para nadie, hay solo carne de cañón y miseria. Y de ahí sale este cambio y esta mutación cultural de la que hablaba en un principio. Lo que pasa es que el recurso bélico, nacionalista, chauvinista, a las pasiones de la guerra, sigue siendo más efectivo de lo que nos gustaría reconocer. Son milenios que tenemos encima, lo tenemos en los genes, lo tenemos en nuestra cultura, en nuestro cuerpo, todo, por más pacifista que uno sea, viene de eso. Y la humanidad viene conviviendo con este tipo y produciendo este tipo de enfrentamientos desde hace, desde siempre. Y entonces es muy difícil desarmar. Y cuando un presidente o un general se pone a rebolear el sable y a decir frases patrióticas y hablar de gloria y heroísmo, lamentablemente a muchos televidentes les hierve la sangre y les hace un efecto. Y es así como muchas veces gente que hasta el día anterior parecía tener una vida 100% pacífica termina apoyando una guerra motivada por este tipo de cosas que no están erradicadas claramente. Planteás además, Alejandro, el tema de la composición de los cuerpos combatientes. Es un tema muy interesante porque desde esta perspectiva social de la guerra el sujeto o combatiente excede el ámbito de lo puramente militar o el oficio profesional. ¿Qué modelos combatientes se configuran en este contexto de estados de guerra? Bueno, los países occidentales, los estados desarrollados como Rusia mismo, hace rato que optaron por un modelo de soldados profesionales. Limitar, justamente como la población no quiere participar masivamente de estos conflictos, se terceriza, se profesionaliza y se hace un grupo de élite que tiene una subcultura de la guerra apta para este tipo de conflictos. Para lo que estamos viendo en Ucrania es fascinante en el sentido, es una tragedia obviamente, pero militarmente y para un estudioso de la guerra es fascinante ver cómo muy rápidamente la población civil está participando de la defensa. Yo me pongo en la carne de esta gente que de un día para el otro recibe un mensaje del gobierno diciendo arma en bombas molotov y realmente no hay manera de procesar esa orden o esa sugerencia y de salir a combatir con el ejército ruso en la calle de un día para el otro. Pero bueno, lo vamos a estudiar seguramente como un caso fascinante esto que está ocurriendo acá porque el contraste es muy fuerte. Pero ya te digo, me parece que por lo primero que veo, esta sociedad estaba más preparada para la guerra de lo que uno sospecha porque en realidad, por más de que en Occidente no salían las noticias, hace ocho años que están en guerra. Alejandro Rabinovich, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24 en Español. Ha sido un placer dialogar contigo. Un gusto. No, nuevamente gracias a ti. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y en France24.com. Sigan con nosotros. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestras